Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que hoy les voy a traer una partida jugando contra gente bastante, bastante buena Que es en el tema este de la pop-up para clasificar al torneo de los 100k Así que, que nada amigos, les voy a traer la partida, espero que les guste mucho Quiero decirles que todas estas partidas están saliendo ahora mismo en Twitch Que bueno, que volví para la gente que no, que bueno, se olvidó y eso del tema de Twitch Porque hace mucho que no estremeo ahí Está en el primer link de descripción Si van ahí a Twitch y me siguen, se agradece mucho Voy a estar streameando, cuando ustedes vean este video seguramente esté en stream O si no un poquitito más tarde, tipo a las 5 de la tarde por ahí voy a estar Así que los espero en Twitch amigos si se quieren pasar Y nada amigos, dejen un like, síganme en mis redes sociales que son Instagram y Twitch Para enterarse cuando estoy en stream porque ahí subo una historia Y nada amigos, eso, espero que les guste mucho la partida y nos vemos durante la misma Chau gente No me diga que acá cayó, acá cayó gente ¿Se puede seguir? Creo que cayó gente O vi mal Sí, está farmeado este cofre Sí, hay gente, hay gente Ya, ahí se ve Le puse 27, está blanco Le va a rushear a esos No, no, no Tranqui, te saqué bien Pero vámosle, ¿crees? ¿Tenés armas? Tengo a Skr L Vámosle Para que agarro esta escopeta ¿Qué está? ¿Le vamos? Armeado este y vamos Tengo PD, ¿crees? Ah, no, ya está ¿Qué arma lo tengo? M4 gris Dual pistol Y un sniper Ok, a uno Están los A uno en blanco Muerto Muerto ¿Dónde se bajó la bola? ¿Esta es tu bola? No, esa es la tuya Ok, seguidme que tengo que ir a por una Por un tesoro Venga 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 No te digo Ni siquiera lo voy a usar Vamos Vamos No veo el coso grande ese, boludo No me diga que está en aquella No te lo creo Que esté allá, ¿eh? No, no, está acá Acá está Me dispararon de acá ¿Les vamos a rushear o qué? Vamos Tengo una táctica ¿De dónde era que ¿Lo viste o no? No Están acá Están de arriba, guarda Amigos, no me lo puedo creer Te lo juro que no 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 puedo creer Me estoy curando, ¿eh? Escóndete, amigo Por favor Amigo, cinco segundos, ¿eh? Escóndete Tres ¿Te fuiste vos? ¿O es él? Sí, por el cielo Ok, estoy acá No quiero que me nos roben las bolas, boludo No, tranqui Si roben Se lo mojó Están acá, Iván No van a robar las bolas Estoy seguro Muerto, uno El otro tocado Ahí está acá No, ahí no jodas No jodas Muerto Oh my god, man Amigo Viene la zona Tengo veras, ¿eh? Muerto Sí, man Es que edité lo más rápido posible Para matarlo Porque sabía que te iba a ir a matar Lo sabía Me tembló todo el orto, man Ok, no llego a zona ¿Cómo que no? ¿Agarra la bola esta acá abajo? Da igual, amigo Va muy rápido Acá hay min y lo voy a agarrar Voy a farmear esto aquí No hay gente en Dilded, ¿no? No sé, pero esto está farmeado No tengo ni idea Del otro lado sí está farmeado Así que Cuidado No, no, no No, me van a robar la bola ¿Qué está ahí? Me la robaron, amigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está acá el chupapija, boludo Ya está ¿Estás ahí? Estoy llenando Muerto Buenísimo Pero no tengo más bola Eso sí Acá hay patinetas Sí, voy a agarrar No, tengo gente acá No te lo puedo creer ¿Qué haces? ¿Va a agarrullar? No, no, no Le estoy a ir por romper la bola a uno Voy a poner una hoguera, eh Está bien Puse, vení Podemos reemplazar esta casita Si querés Nos viene gente Cuidado Nos cachó gente arriba, eh Eso mismo Gente justo arriba nuestra Cuidado que no te reemplacen rápido Así te entren Ay, el 4 y de mierda Bueno, tendría que gastar el metal En realidad Acá sobra una bocha Ahí se va, ahí se va Deletealo Ok, lo dejé blanco No lo voy a dejar Cuánto queda acá? ¿Vale? Ahí… Ahí está Ahí está Ahí está Lo voy a sacar 4 y 4 Gente de este lado En una bola Bola direteada Cuidado Cuidadito ahí Uy, está de rúcula esa Guau, la concha de tu abuela Listo Está adentro, ¿no? Ahí está, sopa piana para adentro, tranqui Muerto Ahí está el amigo 33, tapa Buenísimo este tiro Le pegué 30 Ah, man, está blanco Oh, my God Hay que rullar, eh Está más blanco que ¿Dónde está? Muerto Ah, sí Volvamos a nuestra posición Bueno, no No, todos los que volaron ahí Oh, my God Ahí hay un 4, eh Podemos ir a zona en el 4 rápido Agárralo, dale Me subo al acompañante Ok, vamos Tenemos gente ahí Cuidado Sí, sí La moví a ir No, amigo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me deletearon, amigo Tengo un mini Yo también tengo, tranqui Ok Vamos a usar un launchpad, eh Lo uso Vale Está ahí arriba el chupaberga Estamos acá en high Arriba de piedra, ¿esto? No, no Acá, acá, acá Acá, vení, vení Simplemente escondete Acá Yo estoy de salvo ya Estamos bien Uh, yo me quedé dentro del contened Este de ruta Que me camine para el lado ¿Sabes cómo lo siento? ¿Cuántas trampas tengo, Iván? ¿Trampas? Ahí te digo Creo que ni tengo Una sola Ahí arriba hay uno Acá hay un drop Me pegó No, amigo No me lo puedo creer Estoy sin querer eso Eso no estaba calculado No me digas que viene la zona Hay que ir para el otro lado Tengo el launchpad de vuelta Hay que usarlo, eh Hay que usarlo Lo uso acá Lo uso acá Dale, dale, dale ¿Dónde, dónde, dónde? A zona, a zona Lo más cerca de zona, acá No, hermano Oh, my God Kadex Me matan, me matan Uh, es que está muy lejos, man Está muy lejos de mí, boludo Estoy al lado de zona Kadex ¿Estás bien? No Estaba tranquilo Tú Tú Uy, tú Bien, viejo, bien, bien, bien Tres te quedan No tengo marcha, amigo, no puedo subir No me lo creo Prima es la mierda que bot peter Ay, amigo, no puedo Fuck ¿Me quedé sin mats? No, tenía ponenta Wow, amigo, jugaste muy bien En esta